La notación sobre coro, entrada, pasamos a hacer 5 tirolibres. Luego hacemos lo mismo en los coros, preparamos y miramos los dos. Hacemos los tres. Y eso repetidamente. Las primeras son entradas, luego son 5 tirolibres. Luego la misma de antes de los coros, en lugar de entrar, nos tiramos dos y empezamos una vez. Entrada, luego 5 y tal. Esos son los índices. Pues no hay que hacerlo todo. Vale, vale, vale. A medida que vayamos haciendo un poco de coros y queremos acelerar. Eso es lo mismo. Venga, ya está. Venga. Venga. ¡Gracias! 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 好! Entonces, vosotros los saquéis, la torre de la ventana y la torre de la ventana. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Pero si viene mejor al cuello, vamos a ver si viene a Dios y luego viene a Dios. Que me parezca, es que me parezca. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Venga, va. Venga, va. ¡Gracias! 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 Ahora, vamos a hacer series de defensa 2 contra 1, en el que vamos a hacer desiguales. Tenemos que hacer un cambio de mano, con contacto, separo, 15 segundos para jugar. El mensaje del grabador puede intentar atacar. En el momento que acaban los primeros 15 segundos, sale la segunda pareja. La primera pareja fuera con los alas, la segunda es la otra de las alas. Vamos a hacer series de defensa 2 contra 1. LTE Málaga 15 segundos. Para el 50. no, no me quedan iguales ¡Vamos! 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 ¡La secundaria cambiada! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Venga! Entenda una amostina ¡ya! ¿No hace ese triboza myself? ¡Uno! ¡Gracias! 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 Entonces, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Tacado el propio... ¡Vale! Y ahora... ...y vamos a hacer... ...y vamos a hacer... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ...y está... ...y está... ...a que hay... ...y se pone... ...como... ...no lo definía... ...y el otro... ...aquí no nos refugieron... ...entonces es un motivo... ...nos explotan ahí... ...cuáles son... ...vamos a entender... ...quí está la verdad... Sí, pero tenemos que pensar en que tenemos que intentar entender el problema vale por eso, si nos vamos a sacar parte y si, y si nos vamos a sacar primero porque hasta ahora nos vamos a sacar un poco, un poco, un poco y sacamos en la tarde pero cuando nos apreta por ejemplo, hay que conseguir el sábado en la mano como está en marcha claro, a ese sábado se tiene que poner uno por otro lado para que no nos pueda defender lo que pasa es que ese es el que le tiene en check pues a lo mejor con ese nos olvidamos el sábado amenazamos tío, amenazamos tío y cuando viene es cuando simplemente con una salida que está pasando por lo cual no le tiene que venderse aquí, aquí y además le tiene que fijar y aquí está para que vaya este y ahora es el sábado es un abuso un grito yo creo que es posible que se descanse un gancho un gancho un gancho si vamos dos o cuatro a la hora con el domingo tenemos cerca del domingo la idea en la vida porque la idea de la vida es la idea de la vida es el normal y el otro entonces el siguiente no será la siguiente porque el nivel 12 no hay problema vale? entonces saltaremos al el tipo de lo que existe vale? Entonces hay que intentar hacer este ejercicio. ¿Por qué? Para el personaje que está matando de aquí. Podría haber sido un problema. Es que atacan. Últimamente hay que tener un problema. Claro, pero los cheques no son. Por eso yo digo que los cheques hay que conseguir muchas cosas. Sí, sí. Lo que va a ser de aquí, no le testen a la etapa. A la etapa de 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 la etapa. Claro, porque a mí no me has metido en el bugeo. Cuando le digo a ti, has pasado un mes buscando a la etapa de la etapa de la etapa. Porque has sabido que no está tan libre y no he visto a la etapa de la etapa. Eso es lo que me refiero a decir. Para meter en la etapa tenemos que ayudar a buscar contacto. Hay que buscar contacto para la etapa. Los que se están intentando a los usarlo. Intentando a los usarlo. Eso es lo que tengo que tener en esta etapa. Que me diga que una vez es una cosa de todo. No, 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 no. Pero realmente es lo único de la etapa de la etapa. Así. Entonces sin entrenar en nada, simplemente leyendo para mi medio. La etapa de la etapa que usted sigue a crecer el cerebro. No hay que recoger el cerebro. En las elecciones hay mucha veces en cuanto el defensa reportaba. Lo que hago es lo que hago es la metida. porque lo difícil y difícil, a ver el bloqueo es difícil, porque es difícil del tiempo del muso y de la tendencia que hay que hacer en la guerra entonces si la palabra es hacer bloqueo hay que intentar hacer bloqueo otra cosa es que empecemos cuando faltan una sola y vemos que el bloqueo nos llega a los niños es cuando pasamos de nuevo que ellos nos da nuestro pecado lo que me da siempre es intentar hacer la vida Entonces, si tiene algo aquí que lo piense en atacar, en sacar una ventaja de tono, en hacer el pensar que juegue conmigo para luego atacar el enfoque de la calidad. Lo que voy a intentar, lo ideal sería que lo voy a escribir aquí. Va a ser difícil. Por encima de mi, tiene un nivel, más o menos a la mitad, por debajo, y se lo corte con un palazón. Si la tengo por debajo, bloqueo, esquina. Y la situación al final es la misma. La verdad, pero sí, detrás. Si aquí hacemos la continuación de los dos, es decir, él pasa. Vengo aquí, me puede pasar él, me puede tirar un bar, puede tirar los paleros. Y él está fuerte. ¿Vale? Que luego, es una cosa que aprende. Es que el que está fuera, se debe estar frente a veces, si tengo la duda, es él, y a veces, 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 a veces. No nosotras pasamos en el espacio. ¿Vale? Y el porqué es muy sencillo. El que está en la esquina, no tiene la cara de ver, y ese es el que estamos haciendo en la esquina. ¿Vale? Con lo cual, él que defiende la salida de valor, es el que está fuera, no el que está dentro. porque uno de los grandes problemas es el hecho de que yo tenga que correr y que va, es el hecho de que yo tenga que correr tanto para el rey y lo vengan como para la ventana una vuelta de la ventana, porque cuando pasa con salvo entonces el que esté fuera tiene que saber que es el primero tiene que ir a diferencia pero como rango de frecuencia más o menos normal ya estás fuera, porque con la falder más la pequeña de la falder no, empiezas en la esquina pero no terminas en la esquina recuerda que era, cuando vas a empezar a jugar tú te vas ahí y luego vas subiendo todos los valores si lo tienes aquí y jodas con nosotros o tiras o lo que sea, el rebote si va ahí, tienes posibilidad de cogerlo si va ahí, pagar atacando no necesitas tener la paleta si nosotros estamos a 6 metros tú estás ayudando la esquina es para abrir el principio del campo pero en el momento que ocurre el bloqueo este jugador tiene que subir aquí para poder recibir en una buena posición vale hay que dejar aquí también, no pasa nada pero no es lo mismo en la esquina si, pero a lo mejor si se complica o a ti que estáis pegado que deje de ponerse ya la llave para llevarlo y no nos deciden es que la gente no empiece por tenerlo porque tenemos la gente y nos cuento que con un año que hay un poco todos pasamos por todas las cosas ¿Qué es lo que tenemos respecto a este punto? ¿Qué es lo que tenemos que operar? ¿Qué es lo que tenemos que ponerlo en el barco? Esa es la de regalos. ¿Veis? Hay que hacer eso. ¿Vale? Que al final... Esa es la de regalos. ¿Vale? Con lo que sea. En mis manos. Ni anchura. Hay manera de decir. Esto tampoco se puede hacer. Pero bueno. La cosa es que... Yo choco al contrario. Nada, suelto. Yo tenía que rompear. Entonces, es guay. Vale. Yo ni que hago bloqueo. Oscar, que lo moja. Tengo como una esquina y son de cien. Vale, encuera. Bien, bien. Me ha hecho pata. Me pasa por arriba. Venga, que me ha hecho pata. Venga, que me ha hecho pata. Venga, que me ha hecho pata. Entiendo yo otra vez. No lo voy a hacer pata. Venga, que me ha hecho pata. Si es, si se ha hecho pata. No lo voy a hacer pata. Quieres que pegras. Quieres que despedir. No puedo hacer pata. No puedo hacer pata. Que me ha hecho pata. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ya te has tirado por aquí. Tienes que agotar un segundo más. Tira aquí, para ir a fuera. Porque así... El proceso se ve por aquí, llega el primer. La primera es que cuando él sale, llega un defensor y tiene la opción de pasar a las tiendas. Aguanta hasta el segundo y pico. El parcial es de aquí, ¿eh? Pues como aquí, tienes el clave. Si ya está en el... Bueno, falta. Tengo un pino, ¿no? Vale. Más o menos. ¿Eh? No, ya está. ¿Que el clave es? Por eso... No. No, no, no. No, 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 no. Yo voy, no puedo ponerse, están en estando. No me puedo. No me puedo. Si se ve. Si se ve. Entonces ya está ahí. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 para poder en la operación, en la oscina Miramos un poco al cantador y nos vamos a buscar porque todo esto no me da un poco como una voz de chica ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bail! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, especial para entretención y aprendizaje! ¡Varó! ¡Varó! ¡Varón! ¡Suscríbete! 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 ¡Hijera! ¡Suscríbete! ¡Gracias!